Tenemos información de última hora en el Palacio de Miraflores. Vamos a ver qué está ocurriendo. Adelante. La clase obrera unida. La clase obrera unida. Jamás será vencida. Las calles son del pueblo. Obrera libertad. El pueblo unido. Jamás será vencido. Bienvenido. Bienvenido. Queridos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, he estado hoy full porque estoy consolidando la paz de Venezuela. La paz de nuestra patria. No podrán los fascistas y criminales. No podrán. Ahí están los criminales y sus comanditos. Será comarditos, malandros, violentos. No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. La garantía de la vida republicana, democrática de Venezuela, de la libertad de Venezuela. La garantía de la paz y estabilidad somos nosotros. Es la revolución bolivariana. Ellos creyeron que podían llenar de violencia y llevarnos a una guerra civil. Y ya les puedo decir hoy, están derrotados los criminales. Y estamos... Así, 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 así. Pero yo necesito, como presidente pueblo, presidente obrero, quiero que la clase obrera se mantenga de pie, movilizada, activa, consciente, alerta. Y que el pueblo... Y que el pueblo... Siga restableciendo su trabajo, su actividad. Nosotros vamos a hacer justicia. Ya están detenidos más de mil delincuentes de los comanditos que atacaron hospitales, escuelas, centros de trabajo, oficinas del Consejo Nacional Electoral. ¡Justicia! 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 ¡Va a haber justicia! Ellos pretenden imponer con su violencia criminal un escenario... ¡Justicia! ¡Justicia! ¡ с ostenicia! ¡Va a haber justicia! ¡总! ¡� tastia! ¡Va a haber observado! ¡Ader Davidna! ¡Va a haber suyo! ¡Va a haber justicia! ¡Va ha town! ¡Va a haber un sistema salvaje, ¡Justicia! ¡Va a haber un seguno! Ellos pretenden, o pretendieron, imponer un plan desestabilizador apoyado por el imperialismo, por la extrema derecha fascista del mundo, por Elon Musk y todo su poder, pretendieron, hicieron daño, pero ahora vamos a reparar todo el daño, vamos a curar las heridas que crearon y con la justicia vamos a consolidar la paz de Venezuela, la paz para todos los venezolanos, la paz para todas las venezolanas. Y la clase obrera unida, activada, trabajando. ¡Estuve viendo! Compañero, compañera, la oligarquía de los apellidos fascistas, el imperialismo jamás, jamás reconocerá el triunfo del pueblo, jamás de los jamases nos pasarán a nosotros, y menos a un presidente de la clase obrera, porque yo soy el presidente de la clase obrera, del hombre de a pie, de la mujer sencilla. ¡Lo dije! ¡Pueblo, amigo, Maduro está contigo! ¡Pueblo, amigo! No pueden aceptar que el comandante Hugo Chávez haya dejado al frente de la patria a un obrero, pero este obrero que está aquí los ha derrotado a ellos en todos los escenarios, y aquí estoy de pie y victorioso, listo para seguir avanzando. ¡Pueblo, amigo, Maduro! ¡Pueblo, amigo, Maduro! Porque si alguien me preguntara, si alguien me preguntara, compañeros trabajadores, Compañeras trabajadoras Maduro Y ahora para donde van ustedes Yo le diría una frase que no se puede traducir a inglés Lo cual me incomoda porque me están viendo en Washington Vamos a darle un saludo a Washington Alerta, alerta Y si alguien me pregunta Yo respondo como responde el pueblo No importa que no tenga traducción al inglés Maduro, ¿y para dónde vas tú, compadre? Yo lo que voy es Para adelante Lo que voy es triunfo En Venezuela triunfará la paz Paz para el pueblo Que viva la clase obrera Que viva la patria Y que viva Venezuela Mi patria querida Hasta la victoria siempre Muchas gracias por haber venido Gracias compañeros Que viva Venezuela Que viva la clase obrera Que viva la clase obrera Tuvo un sueño promisor De ser cuando fuera grande El padre libertador Bolívar cuando era niño Tuvo un sueño promisor Desde cuando fuera grande El padre libertador Viva Venezuela Mi patria querida Que la libertad Mi hermano Fue Simón Bolívar Viva Venezuela Mi patria querida Que la libertad Mi hermano Fue Simón Bolívar No mató un golpe En la escuela Tuvo un solo pensamiento